Signos del Zodíaco Si veas la descripción que dan los signos del Zodíaco, tal vez te podría ayudar a identificarlas. De todos los signos del Zodíaco, Géminis manejas las roturas de la mejor manera. En lugar de obsesionarse con el pasado y pensar en cosas que ya no puede controlar, gustan de planificar el futuro y concentrarse en asuntos que realmente le hagan feliz. Cuando se trata de relaciones serias, prefieren no adentrarse demasiado. Sienten un gran miedo al estar agobiados y no poder vivir el estilo de vida aventurero que siempre han tenido. Son como Barney de como conocí a vuestra madre, prefieren tener relaciones casuales. Una vez que sientan que están listos para continuar, lo harán sin dudarlo. Sagitario Es cierto que pueden mostrarse molestos durante unos días, pero se mueven fácilmente de un lugar a otro, sin complicarse demasiado al respecto. En realidad, son los más tranquilos cuando se trata de un ruptura, les gusta lidiar con su propio dolor y frustración saliendo y pasándolo bien con sus amigos. Cuando están heridos, se ríen a su paso mientras intentan mantenerse optimistas hasta que se hayan olvidado por completo, signos del Zodíaco que le temen al compromiso. Están ansiosos por saltar a una relación rápidamente, y amarán a su pareja con todo lo que tengan. Esto hace que una ruptura no sea plato de buen gusto para ellos. Sin embargo, creen que todo sucede por una razón, no dejarán que ese percánce les desanime porque saben que las personas vienen y salen de la vida por muchos motivos distintos. No obstante, esto no los hace menos entusiastas para encontrar el amor verdadero, pues saben que y quién es mejor para ellos, y una vez que se dan cuenta de ello, no tendrán nada que temer. Cáncer les gusta pelear en sus propias batallas por su cuenta, y consideran el desamor como un parte normal y habitual en la vida de una persona, algo por lo que la gente corriente no debería obsesionarse. Incluso cuando sienten un gran dolor al respecto, no permiten que eso interfiera con su estilo de vida trabajadora. Los demás pueden verlos como sin emociones y fríos, pero lo cierto es que están muy orientados a los objetivos y no les gusta dejar que su vida personal se interponga en sus responsabilidades. Los libras son los más optimistas y positivos cuando se trata de lidiar con un corazón roto. Los primeros días después de una ruptura puede ser bastante complicados, sí, pero les gusta hacer todo lo posible para olvidarse de ello lo antes posible. Le brindarán la importancia justa y necesaria y le preguntarán a su expareja si pueden seguir siendo amigos, en casos muy extraños. Si no aceptan dicha oferta, les desearán la mejor de las suertes y continuarán con su propia vida. Relaciones tóxicas Hombres que le temen al amor Signos del zodiaco Hombres que le temen al compromiso ¡Suscríbete!